Sientan que no es que yo no quiera ir a trabajar, es que yo he firmado un contrato aquí, llevo aquí un tiempo, quiero desarrollar mi profesión. Estamos en plena tercera ola, o sea, aquí en Gregorio Marañón, en la unidad de cuidados críticos, en UCI y demás, se están doblando turnos. Mientras yo, que tengo tres años de experiencia en UCI, que ojo, no digo que lo sepa todo, es mucho menos. Podría estar aquí trabajando y no en mi casa. Entonces, las cadenas para nosotros simbolizan que no nos queremos ir de aquí, que estamos encadenados. Que el hospital es nuestro lugar de trabajo y no es que, es que no nos están dejando de trabajar. Nosotros no queremos hacer política con esto porque es que no es política, es salud y nos está faltando. Esa situación que tenemos ahora mismo, otro punto de directo, pues ahí lo tenéis. Tenemos ahora mismo, evidentemente, el contraste, las críticas de Isabel Díaz Ayuso al gobierno central.